Tomás Edison, Inventor, escrito por David A. Alder, ilustrado por Sarah Snow. Capítulo 1 Tom Edison era un niño muy curioso. Siempre tenía alguna pregunta en la punta de la lengua. Cuando le respondían, no sé, había una pregunta más. ¿Por qué no lo sabes? También hacía muchos experimentos para investigar cualquier cosa que le interesara. Un día vio una ganza empollaba huevos y luego vio a las crías rompiendo el cascarón. Quiso saber qué pasaría si él empollaba los huevos. Entonces hizo un nido, puso huevos de ganso y de gallina, se sentó encima y de inmediato entendió lo que pasaba. Crack. Tom sabía que los pájaros comían gusanos y también sabía que podían volar. ¿Qué pasaría si una persona comiera gusanos? También volaría. Le dio a una niña un vaso de agua con gusanos picados. Ella lo tomó y tuvo que ir al doctor, pero no voló. Tom Edison, ese niño curioso que se pasaba al día haciendo experimentos inusuales, se convirtió en un inventor que cambió el mundo con sus ideas. Tom Edison nació en 1847 en Milán, Ohio. Era el menor de los siete hijos de Sam y Nancy Edison. Sam tenía un aserradero. Nancy había enseñado en una escuela cuando Tom tuvo un problema con su maestro. La mamá empezó a darle clases en casa. Capítulo 2. El joven Tom hacía casi todos sus experimentos en el sótano de su casa. Allí guardaba muchas botellas llenas de sustancias químicas. Como no le gustaba que nadie las tocara, se le ocurrió una idea. Escribió veneno en todas las botellas. Tal como era de prever, nadie se les acercó. En la casa de los Edison siempre había mucho humo, olores raros y ruidos fuertes. Todo eso venía de los experimentos que Tom hacía en el sótano. Tom necesitaba dinero para comprar sustancias químicas y otros materiales. Por eso consiguió trabajo a los 12 años. Se puso a vender periódicos y golosinas en el tren. A los 15 empezó a escribir y vender su propio periódico para viajeros. Lo llamó Grant Trunk Herald. Tom escribía noticias sobre personas que conocía en el tren. También escribía sus opiniones sobre el trabajo. Una vez escribió, cuanto más hay que hacer, más se hace. A Tom le encantaba tener mucho que hacer. En el tren siempre estaba muy ocupado. Incluso montó un laboratorio en el vagón de equipaje. Tom creció y siguió haciendo maravillas. En aquella época no había teléfonos. Los mensajes se enviaban a través del telégrafo mediante un código de puntos y rayas. Tom estudió ese código en un trabajo que tuvo. Enviaba y leía ese tipo de mensajes. Se le ocurrieron nuevos usos para el telégrafo y así empezó a dar rienda suelta a sus inventos. Capítulo 3 Años más tarde, Tom se convirtió en inventor. Inventó muchas cosas útiles. En aquellos tiempos se usaban faroles a gas para iluminar casas y calles. A veces esos faroles llenaban las habitaciones de humo. Y en algunos casos, incendiaban casas enteras. Tom estaba seguro de que podía inventar un mejor sistema. Entonces empezó a hacer experimentos con la luz eléctrica. Tuvo tantas ideas que llenó más de 100 cuadernos. Por fin, después de más de un año de trabajo, logró inventar una luz más segura. Tom dijo, la luz eléctrica es la luz del futuro y será mi luz. La luz de Edison fue una novedad. Llegaba gente de todas partes a verla y apenas la veía, quería tenerla en su casa. La luz de Tom iluminó nuestro planeta. A lo largo de su vida, Tom Edison inventó cosas maravillosas. Con sus inventos, ayudó al mundo entero. Álbum de fotos de Tom Edison. Thomas Alva Edison, a los 15 años de edad. Este aparato que inventó, Edison fue la primera máquina para grabar sonidos. Sin él, hoy no escucharíamos música grabada. Y las películas y la televisión serían mudos. A partir de su máquina de grabar, Edison inventó este aparato para reproducir sonidos. Thomas Edison en su laboratorio de Menlo Park en New Jersey. La lamparita de Edison se parece a la que usamos hoy en día. Edison inventa una máquina para mirar películas. Este fue el comienzo del cine. Y este es el fin de esta historia. Así que los veo en la próxima.